Hay un sabor amargo de decir que lo tenemos para ganar y no pudimos, nada más, pero el jueves tenemos una final importante, como es un partido de Copa Libertadores para seguir avanzando, así que nada, hay que cambiar, dar vuelta de hoja y ya pensar en el jueves. Estoy muy contento por Juan Manuel porque desde que llegué, por lo menos desde que él llegó y estoy yo, la verdad, trabajó increíble, un profesional de 10, la verdad que no se ha perdido ningún entrenamiento, siempre quiere jugar, la verdad, y bueno, creo que ustedes lo han visto hoy, ¿no? Y que nada, nada que reprocharle, como digo, han dejado todo, lastimosamente cuando te equivocas te hacen gol, en el fútbol de hoy no te podés equivocar, y bueno, son los errores que tenemos que mejorar, equipo es de altísimo voltaje, digamos, porque son todos jugadores que tranquilamente pueden jugar, así que no... Hoy la U presentó un equipo titular como tiene que ser, no sé a qué se le llamaba, no me gusta, por lo menos cuando era jugador, equipo A, B o alterno, no sé cómo le llaman ustedes, hoy la U presentó lo mejor que tenía.